La forma de acceder al conocimiento puede marcar una diferencia en el aprendizaje, siendo esta la idea central de lo que vino a compartir a la Universidad de Magallanes el ecólogo estadounidense Peter Feisinger. El investigador ha recorrido varios países difundiendo una nueva metodología de enseñanza de su propia autoría, bautizada como el ciclo de indagación, que cambia el paradigma científico y educativo. La ciencia es una herramienta para todos en un mismo paisaje. Todos son capaces de hacer la ciencia para plantear sus inquietudes propias y contestarlas por medio de investigaciones de primera mano y después aplicar los resultados al manejo del propio paisaje de uno. Trabajamos con un montón de públicos estadounidenses en América Latina, desde biólogos, con doctorado, cualquiera sea, hasta campesinos, grupos originarios, docentes de escuelas, etc. El experto dictó varias charlas en la región de Magallanes acompañado de su esposa, la doctora en botánica Iralis Ventosa, quien de 2006 trabaja con él en la difusión y explicación del ciclo de indagación. Es una cosa muy sencilla que es plantearse preguntas, sencillamente contestarlas y luego reflexionar respecto a lo que se encontró para de ahí que surjan las ideas que se necesitan para aumentar el conocimiento o aplicar lo aprendido. El ciclo contempla tres acciones, formular una pregunta acerca del entorno, vivir una experiencia que permita reunir datos y responder la interrogante para así finalmente desarrollar un proceso de reflexión. Peter Feisinger e Iralis Ventosa realizaron charlas en American Corner, junto con un taller para las alumnas de educación parvularia de LUMAG, sumado a esto a los encuentros que sostuvieron en Isla Navarino con científicos y estudiantes. Esto último en el marco del proyecto en conjunto con LUMAG, financiado por Conicid en la modalidad de estadías cortas.